muy buenas a todos y todas bienvenidos a un nuevo vídeo de hong kai star rail esto es fmz games y en el vídeo de hoy gente vamos a estar hablando de un pequeño problemita o un pequeño handicap que van a presentar todos los equipos en los que esta pequeña waifu juguetona esté presente y ya no es que el problema vaya a hacer que el equipo no funcione para nada sino que si no tenemos pues este pequeño handicap como digo en cuenta pues no vamos a poder sacar el máximo partido y la máxima rentabilidad a los daños que vayan a hacer pues nuestras composiciones vale así que sin más vamos a ver de qué se trata y cómo podríamos solucionar bueno pues si veis gente nos hemos venido aquí para echar un ojo a las habilidades de yukong porque es aquí donde radica el problema por así decirlo no es un problema pero es donde radica el kit de la cuestión y todo viene a raíz de estas dos acumulaciones de sonido de cuerda vale como veis la habilidad lo que nos dice es obtiene dos acumulaciones de sonido de cuerda se pueden tener como máximo dos cuando yukong tiene sonido de cuerda el ataque de todos los aliados aumenta en un 40% esto es importantísimo para sacarle rentabilidad pues es a lo que es a los daños que vamos a realizar y una de las gracias de yukong es este buff que nos da a pues al resto de la parte vale el problema viene en lo siguiente que dice por aquí dice cada vez que un aliado termina su turno yukong pierde una acumulación de sonido de cuerda es decir que solamente vamos a beneficiarnos de este 40% de aumento de daño en los dos personajes siguientes a yukong es decir yukong activa su habilidad y se le ponen dos acumulaciones el siguiente personaje va a tener el buffo del 40% el siguiente personaje también va a tener el buffo del 40% pero el resto ya no los va a tener entonces cuál es el problema pues que si por ejemplo después de yukong viene natasha por ejemplo pues no vas a hacerle no vas a sacarle partido la gracia está en intentar que después de que usemos la habilidad con yukong pues vengan los personajes que más daño hacen en el equipo para sacarle el máximo partido posible a este buffo del 40% del daño entonces cómo se puede solucionar pues a mí se me han ocurrido dos maneras si se os ocurre alguna más dejármelo abajo en los comentarios y así pues oye pues vamos obteniendo más posibles combinaciones dentro de los equipos en los que yukong pueda estar presente el primero de todos que creo que es el más obvio es referente a las velocidades cuando nosotros montemos un equipo lo que tenemos que intentar es por ejemplo dejarme que me vaya al juego un segundito vamos a abrir aquí la pestaña del juego y miramos un poquito los los atributos de lo que es yukong yukong tiene una velocidad de 107 actualmente en mi equipo con el equipo que le tengo puesto que le he puesto un equipo random aleatorio vale pues ahora mismo tengo una velocidad de 107 si mi equipo por ejemplo el dps principal es clara tengo que intentar que su velocidad esté lo más cerca posible a 107 y que el resto de participantes de mi composición no tengan más velocidad del 107 que tiene natas que tiene perdón yukong porque si no se van a adelantar a lo que es la acción de clara y al final pues imaginaros que en este caso por ejemplo tengo 103 con natasha es muy probable que natasha vaya antes que clara y sea ella la que termina haciendo daño es decir al final me va a terminar haciendo daño natasha cosa que no nos interesa o por ejemplo he puesto a clara que realmente a clara donde realmente le sacamos beneficio a su dps es cuando te atacan y se activa la el ataque pero por ejemplo yukong yo ahora mismo tengo 100 de velocidad en yukong si yo voy con con jing juan y voy con natasha seguramente natasha ataque antes que jing juan y tendríamos un pequeño problemita así que esa es la primera de las opciones para intentar pues disipar ese problemilla que tenemos en las composiciones con yukong y la siguiente y también no creo que sea óptima porque ya te te obliga por decirlo así de alguna forma a llevar otro personaje seguro en la composición es usar a bronia aquí evidentemente la velocidad que tiene bronia pues no sería compatible porque tengo muchísima más velocidad que con yukong entonces vendría vendría la acción de bronia antes pero la gracia está en poder usar la habilidad de yukong y luego para intentar sacarle algo de partido usar la habilidad de bronia que va a permitirnos elegir el siguiente personaje el cual va a hacer daño y aparte tendríamos el plus de que le estaríamos también metiendo el bufo de daño que mete bronia bronia es una de las opciones que se me ha ocurrido pero seguramente haya alguna opción que yo no estoy cayendo que sea pues también compatible para intentar hacer que los equipos con yukong pues brillen más que pierdan ese pequeño daño que puedes llegar a hacer por la tontería de no tener cuadradas bien las velocidades así que nada déjate un buen like si no conocías esta pequeña peculiaridad o si te ha gustado el vídeo si no estás suscrito suscríbete que cada día somos más y mi corazoncito cada día late un poquito más fuerte y os recuerdo que estamos haciendo los directos en kick es muy importante gente que vayáis para allá para aquí os dejo abajo el enlace en la descripción y le deis a follow porque como estáis viendo aquí en pantalla ya somos 37 vamos cada día siendo más y en el momento que lleguemos a 75 pues se abrirá otra vez el mundo de las ruletitas de los sorteos porque ya me permitirá monetizar el canal de los directos y pues me permitirá el poder empezar a hacer otra vez todo este tipo de sorteitos y cositas que a todos nos gusta vale así que nada vete para kick déjate un buen follow que es totalmente gratis y déjate el follow aquí también en youtube que es gratis y me ayudas a seguir creciendo y tener un poquito más de visibilidad muchas gracias por el apoyo que me dais siempre nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y todas chao